Música Nefasta, penosa y lo digo con todas sus palabras, maldita corrupción en Guatemala Y es que ya nos ha quitado demasiado durante la historia lo que es la corrupción Y saben que en este su canal de política no hablamos nada y solo cuando tiene que ver con el tema futbolístico Metemos un poquito de ese tema, pero hoy les vengo a contar la historia de por qué el estadio, el parque recreativo Eric Barrondo está abandonado a pesar de haber esfuerzos por clubes guatemaltecos y selección nacional de reactivarlo Pues bueno, todo empieza en la era del presidente Yamatei Cuando el mismo lo empieza a renovar, cuando el mismo empieza a dar luces de querer hacer algo diferente Envía a personas que lo puedan pues dar una manita de gato como le decimos en Guatemala Y pueda ser un estadio o un parque recreativo de nuevo atractivo Termina lo que es el ciclo presidenciable de Alejandro Yamatei Y llega el ciclo presidenciable de Bernardo Arevalo Sin embargo, ya clubes como Municipal, como Comunicaciones y Selección Nacional de Guatemala Mayor Ya estaban interesadas en el buen estado del campo, en los graderíos, en los accesos públicos Y en general, en todo lo bueno que tenía el estadio Eric Barrondo Y me referiré al estadio Eric Barrondo porque hablo exactamente de la cancha, no de los alrededores Sin embargo, Comunicaciones, Municipal y la Selección Mayor de Guatemala Metieron oficios, cartas de intención, así como también algo que me mencionaban Que se llama intento de usufructo por parte del estado de Guatemala El estadio Eric Barrondo le pertenece a Guatemala Pero ellos pueden usufructuarlo, es decir, darlo a alguna entidad privada Que pueda hacerse responsable por X cantidad de años del inmueble En ese caso, lo que ha sucedido es que tanto a Comunicaciones, a Municipal Y a la Federación y Selección Nacional de Guatemala Se les ha dicho que no Pero no porque no sea posible No porque no quieran, sino porque Bernardo Arevalo Sigue peleada con la administración pasada Que es de Alejandro Yamatei Y nunca de los nuncas se pondrán de acuerdo O por lo menos Bernardo Arevalo no se pone de acuerdo Con los que son su oposición Para poder decir Sí, vamos a dar esto a lo que es Comunicaciones o Municipal O a la Federación y Selección Nacional de Guatemala Para todo esto, el cuadro de Comunicaciones regresó al CEMPRO Para todo esto, Municipal se peleó con la CDAG Y aún así, juegan en su propio estadio Y en competencia internacional Jugarán en el Pensativo Y la Selección Nacional de Guatemala Para bien o para mal Seguirá estando de local En el Doroteo Guamuch Flores Sin tanta espectacularidad Para quienes no conocen la cancha Eric Barrondo Valdría la pena darle una vuelta Valdría la pena darle Quizá echarle un ojo Como decimos Y que ustedes mismos se puedan dar cuenta De que es una cancha que vale la pena Con unos arreglos Por parte de una entidad privada Como lo pueden ser los CREMAS Como lo puede ser Ya bien Municipal O Federación Nacional de Guatemala Que trabaja con sus propios fondos Pues sería interesante Que le pudieran echar ahí Un poco más de color Un poco más de sentido futbolístico Y no se necesita demasiado Y estaría nuevo Un estadio para el fútbol guatemalteco Pero ya sea por corrupción Ya sea por peleas tontas Ya sea porque siempre se interponen Los orgullos En lo que es la política guatemalteca Y como ese bien inmueble Pertenece al estado Por ahora Y por más adelante No esperemos ver Al parque Eric Barrondo O mejor dicho A la cancha y graderío Que están bien construidos A favor del fútbol de Guatemala Por ahora Parece que no ¿Qué es lo que tú crees? Déjame tu like Tu comentario Tu suscripción Y mi gente Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.